Siempre que hablas mentiras, se me entiendan tú sirvizando Ya le tenieron en la vequina, que en la discoteca estaba bailando Bueno, el pelo reclamar, que se tira, pues solo levo No me loco, yo duerme loca y se tira, viene a contar ¿Por qué no eres tú? ¿Por qué no eres tú? Siempre dicen que no eres, ¿por qué no eres tú? Siempre dicen que no eres tú, pero siempre dicen que no eres tú Bueno, aunque es que te renta por aquí, solo una mente como un niño Te vendo mucho, viviendo vida, viviendo todo bien No me loco, yo duerme loca y se tira, me loco, yo duerme loca y se tira, viene a contar Que no eres tú, que no eres tú, siempre dicen que no eres tú Siempre dicen que no eres tú, porque no eres tú, siempre dicen que no eres tú Siempre dicen que no eres tú, siempre dicen que no eres tú, siempre dicen que no eres tú Siempre dicen que no eres tú, siempre dicen que no eres tú, siempre dicen que no eres tú Siempre dicen que no eres tú, siempre dicen que no eres tú, siempre dicen que no eres tú Siempre dicen que no eres tú, siempre dicen que no eres tú, siempre dicen que no eres tú Siempre dicen que no eres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!